Bueno amigos, perdón por eso, porque es para la siguiente hacer el video Y por lo menos, llevamos a jugar de nuevo, el nivel 1 Uh, voy a hacer golazo, vamos a conseguir, si bien Gol 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 El Diego ya no funcionó. No, no, no. Bueno, terminamos el nivel 7. Lo que tenía que jugar el nivel 1. No importa, ¿cuándo se sale? Les digo que se sale en este juego que se llama Soccer Anime. Ahora pueden comentar los niveles. Es que Platinum te borró el video. Es que es de envías. ¿Está bueno, mamá? No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.